En el día de hoy se está llevando nuevamente el plan de vacunación COVID en La Fontana. Hoy hay citados aproximadamente 190 personas. Se está bajando la edad, digamos, se comenzó con más de 90, más de 80, ahora más de 70. Así va a ir bajando paulatinamente a medida que recibamos dosis de vacuna. La provincia ha recibido una nueva tanda de vacunas, así que Vicoconducción también va a recibir. En ese sentido le vamos a poder dar respuesta de anticuerpos y vacunas a la gente. Las cifras de momento a nivel nacional no son alentadoras. Es un buen momento también para recordar, mejor dicho, los recaudos que hay que tener, sobre todo mantener el distanciamiento social. Sí, exactamente. Como decías vos, Lautaro, esto es muy importante. La responsabilidad que tenemos que tener cada uno en el uso de barbijo, lo que siempre decimos, distanciamiento, porque esto es conciencia pública que responsabilidad general de cada uno. Entonces debemos tener esta precaución en cuanto al uso adecuado de los elementos, que es la mejor vacuna que tenemos. Lo de la vacuna vamos a crear anticuerpos, pero hasta que esto llegue, en aquellos que no se han vacunado, debemos seguir cuidando. Yo le pido por favor a la gente que sea responsable, que nos cuidemos unos a otros, que es la única manera de proteger contra esta segunda ola que está viviendo. Los casos están aumentando, como es bien sabido, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, y por eso tenemos que aunar para que todo esto podamos cuidarnos unos a otros. Bueno, profesora Cecilia Noriega, coordinadora de adultos mayores. Bueno, Cecilia, se está haciendo todo un trabajo articulado con los presidentes de barrio para tener una llegada total en el marco de esta pandemia. Sí, qué tal. Bueno, buenos días a todos. En realidad, lo que queríamos, digamos, resaltar, que el trabajo se está haciendo, se está haciendo incansablemente para realmente llegar a todas esas familias que vienen desesperadas con alguna duda, con algún inconveniente de cómo lo puedo vacunar, perdió el turno, se encuentra en su casa y no puede ir hasta la fontana, por ejemplo. O sea, hay muchas historias detrás de cada uno, lo cual llegan a nuestra oficina. Nosotros estamos trabajando con todas esas problemáticas de manera diaria. Ayudamos a anotarlos y también, como yo siempre digo, logramos este seguimiento de turno porque al adulto mayor, si viene en el sistema hay que poner un mail, hay que poner un teléfono celular también para que llegue, constatar ese turno. Bueno, la verdad que estamos en la coordinación de adultos trabajando con todas las demandas y a la vez también tenemos un trabajo hecho con algunos presidentes de barrios donde vamos a comenzar por etapas, lograr llevar el diagnóstico a cada domicilio de ese adulto mayor. Primero va a haber un relevamiento específico en cada barrio de los adultos mayores. Ya algunos presidentes están contactados y ya estamos trabajando y van a ir personales con ese diagnóstico específico para preguntar si no solamente están vacunados, sino también hay que hacer un relevamiento habitacional, digo yo, con cómo viven, qué mutuales tienen, digamos, lograr. Van a tener una identificación del municipio para que se queden tranquilos. Y también las personas que están seleccionadas son personas que se han capacitado en lo que es la parte de gerontología territorial que ha dictado el curso a la provincia en este estadio virtual que la pandemia nos atraviesa. Así que nosotros, tanto acá como mi compañero y como la intendencia en sí de Jorge Berti y todo el municipio, está trabajando día a día en poder llevar solución a esa familia y al adulto mayor. Cecilia, ¿cuándo podría comenzar este relevamiento de adultos mayores? No, el relevamiento ya está arrancado, o sea, ya estamos trabajando, ya hay un trabajador social que está confeccionando específicamente esto y ya te digo, lo vamos a hacer por etapas en base a esta pandemia. Bueno, si hay algún adulto mayor, por supuesto, que aún no se vacunó o que necesite información, ¿se puede comunicar con el área de la coordinación de la tercera edad o también con la Secretaría de Desarrollo Humano? Sí, sí, exactamente, con la tercera edad y con nosotros puede comunicarse como para darle solución a todo esto. Inclusive aquellos que han perdido el turno y que no saben a veces si qué es lo que tienen que hacer, obviamente que hay que chequear permanentemente los medios que han dejado en la provincia, ya sea mail o teléfono, permanentemente, pero está la Secretaría de Adultos Mayores para darle respuesta. Cecilia, en caso de que alguien se quiera comunicar para evacuar alguna inquietud, ¿cómo puede? Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, atenderlos en nuestra oficina, calle Entre Ríos 469 y también, si no, el teléfono nuestro está abierto a las 24 horas, 50, 44, 80, cualquier duda que tengan, nosotros estamos para eso.